Estamos en vivo con nuestra enviada especial Fátima Garay apoyando el trabajo periodístico que viene realizando el compañero Marciano Candia. El centro de la atención evidentemente está en Pedro Juan Caballero a partir de los episodios de violencia que se han dado y este caso en particular en el que el gobernador de Amambay declaró una bala del Estado mató a mi hija. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué habla de una bala del Estado? En las últimas horas informes de balística han dado cuenta de parte de las municiones utilizadas para este cuádruple asesinato en Pedro Juan Caballero. Algunas de las balas llevaban Fátima el sello de Di Mabel en vivo desde Pedro Juan Caballero. Buenas tardes señora. Fátima Garay adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes Santiago a sí mismo. Estamos aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ya estamos en compañía del señor Ronald Acevedo, quien participa también de paso en el novenario por la muerte de su hija. Y surgen nuevos datos con el correr de los días. Hoy se cumplen cuatro días del atentado que acabó con cuatro vidas aquí en la frontera. Y el señor Ronald Acevedo tiene una denuncia muy fuerte que hacer para el gobierno, señor. Sí, muy buenas noches a ti y a la teleaudiencia. Así mismo estamos en el tercer día del novenario de mi querida hija. Y bueno, a cada día aparecen nuevos datos. Y hoy recibimos la información que las balas que asesinaron a mi princesa fueron proveídas por la Di Mabel, ¿verdad? El Estado paraguayo, las Fuerzas Armadas. Y bueno, eso me dejó... Ese fue el punto final. Ya estaba muerto y eso me enterró, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir, verdad? Si el Estado paraguayo le está proveyendo las balas y las armas a estos grupos criminales que están actuando en nuestra frontera, ¿qué se puede decir, verdad? Hay complicidad. ¿Y a quiénes vamos a recurrir entonces, verdad? Eso es lo que puedo decir y es la cruda realidad de lo que está pasando. Ahora, ¿ustedes tomaron alguna decisión a nivel familiar? Si van a permanecer en la ciudad, gobernador, o están pensando en mudarse ante la inseguridad que reina aquí en la frontera. Y bueno, mudarnos... De pronto, digamos, estamos en un estado de shock con mis hijas. Mis hijas están totalmente... Están traumadas. No quieren irse al colegio, a la facultad. Y bueno, estamos trabajando para sacar a ellas adelante, ¿verdad? Y bueno, en el recurrir de los próximos días, vamos a hablar con mi señora y ver qué hacemos, ¿verdad? Tal vez las nenas vayan aquí primero, ¿verdad? Y después la familia, ¿verdad? Entonces, es una situación muy difícil, gravísima, que lo que está pasando en Pedro Juan Caballero, en el departamento de La Mambay. No solamente en Pedro Juan, sino que por todo el departamento, hoy Capitambado, un muerto, dos heridos, anoche aquí en Pedro Juan, en una zona residencial, un policía acribillado con 50 vainillas encontradas. Y bueno, es la realidad de cada día. Estamos ante un estado... Ante el estado estamos abandonados, huérfanos. Y si no hay una política de estado de seguridad, yo creo que esto... Hace tiempo se fue de las manos, pero si queremos salvar el departamento, hay que poner mano dura y hacer bien las cosas. Tener realmente un plan estratégico para combatir a esta gente, ¿verdad? Aquí tenemos policías sin patrulleras, sin armamentos, sin equipos. Y de esa forma yo creo que estamos perdiendo lejos ante esta gente que sí tienen todas las condiciones, todas las comodidades para que puedan hacer lo que quieran. Es un terreno fértil para ellos y bueno, están haciendo lo que quieren con nuestra juventud. Nos están matando con balas y también están matando nuestra juventud con las drogas que venden. Y eso es todo lo que tengo para decir. A partir de ahora, ¿qué es lo que se viene, gobernador? Ya que usted dice que se fue de las manos. ¿Hay esperanza o usted ya perdió totalmente con lo que acaba de pasar? Y bueno, yo pongo toda la situación en manos del gobierno, ¿verdad? Que es la encargada de la seguridad, es la que tiene los medios de crear un plan estratégico, solicitar ayuda a los países vecinos y en el exterior, al exterior, ¿verdad? A otros países para que se pueda controlar esto, ¿verdad? Para que podamos, para que pueda volver la tranquilidad, la paz en esta zona del país. Eso es lo que pedimos y eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Bueno, como gobernador no tengo tantas atribuciones para poder imponer, ¿verdad? Tenemos una policía que depende de la comandancia, tenemos los militares que depende del presidente de la república y bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Yo creo que se puede controlar aún, pero... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ya se fue de las manos y por qué el crimen organizado avanza a pasos agigantados? Y mira, están matando inocentes. Anteriormente se respetaba el código de la mafia, no se mataba criaturas, no se mataba mujeres y hoy día, bueno, en pleno centro ellos están repartiendo balas, ráfagas de metralladoras y bueno, ¿cómo no decir que se fue de las manos ante una policía inactiva, una policía que no está haciendo nada, sin armamentos, sin vehículos? Es la primera vez que a usted le toca un hecho, sabemos que es bastante grave, pero anteriormente alguna amenaza, algún amedrentamiento. Bueno, mi hermano ya sufrió un atensado en el 2010 y bueno, nosotros siempre fuimos personas que nos preocupa la situación, ¿verdad? Esto viene de hace 20 años. El ministro del Interior conoce la zona. Él fue primeramente fiscal anticorrupción, antidrogas, él fue, digamos, ministro de la Senat. Él conoce muy bien la zona, cómo funciona y cómo va creciendo el crimen organizado en esta zona del país, ¿verdad? Entonces, digamos, el diagnóstico de la región él tiene. Ahora falta ejecutar un plan urgente, ¿verdad? De que podamos atajar esto. Y yo creo que Brasil no va a tener problemas de ayudarnos. Bueno, hoy le toca a su familia, mañana le puede tocar a otras familias ya que hay como una disputa entre sectores políticos del crimen organizado para que la ciudadanía entienda y las autoridades de qué manera esto mata a las familias y a los jóvenes aquí en la frontera. Y claro que sí, ¿verdad? A cualquiera le puede tocar eso. Andate en un restaurante, ¿verdad? Como ocurrió, aquí a 200 metros de aquí, una joven estaba festejando su cumpleaños, la acribillaron a ella, a su novio, otras quedaron con, digamos, heridas, otra joven, una funcionaria de un banco de horqueta, también en plena calle, se la acribilló, no tenía nada que ver, inocente. Su hija Ile también salía con mucho temor o ella no se imaginó que podía estar también o podía ser blanco de los criminales. Mira, los jóvenes muchas veces no miden el peligro, ¿verdad? Nosotros hasta que le cuidamos, le damos las indicaciones, cómo comportarse, cómo hacer, cómo atender, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esta gente está dentro de todos los ámbitos, ya sean los clubes sociales, ya sea en los grupos de deporte, en todos lados ellos están infiltrados. En las universidades y, bueno, ¿cómo? ¿Dónde? En los cumpleaños de 15. Ese día fue un cumpleaños de 18 años de una chica. Y, bueno, ellos se van en todos los lugares donde nuestros hijos van. Y los jóvenes muchas veces no identifican. Nosotros los adultos sí identificamos a esas personas. Y, bueno, ella estaba en el cuarto año de medicina, una chica excelente, amable, digamos, cariñosa. Digamos, no quiero hablar de ella porque me voy a partir en llanto, ¿verdad? Entonces, realmente muy doloroso. Como padre de familia, mi familia está destrozada. Y pedimos al gobierno nacional que tome acciones en serio en esta parte del país. Esto no es una joda. No estamos hablando de balde. Y de una vez por todas, o hacemos o nos vamos todos de acá, ¿verdad? Porque yo creo que esto va a afectar a la economía local porque tenemos casi 10.000 estudiantes de medicina que aportan a la economía del departamento. Tenemos empresarios que están instalados aquí y que ya piensan irse de aquí. Entonces, si esto se va de la... Si se nos va de las manos, digamos, más aún yo creo que van a terminar con Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Esa es mi preocupación. No solamente Pedro Juan, Capitán Bado, Bellavista, el departamento de Amambay. Entonces, pedimos al gobierno nacional que nos escuche, tome en serio esta situación y de una vez por todas, hagamos algo aquí en esta parte del país. Eso es lo que... Bueno, Santiago, no sé si tienen alguna consulta para don Ronald, que está haciendo una denuncia pública, también un pedido al gobierno para que cese también aquí los ataques. Una cuestión que me quedó de lo que acaba de decir el gobernador Fátima es que la mafia ya ni siquiera respeta los códigos de la mafia, mencionaba el gobernador, porque anteriormente niñas, niños, mujeres eventualmente no formaban parte del conflicto. La propia comunidad, cada vez que incursionábamos en la zona, hablábamos con los pobladores, nos decían, nosotros si no nos metemos, no corremos ningún peligro. Pero hoy la sensación que queda, después de todo esto que sucedió, es que en realidad ya nadie se salva. ¿Cuál es su reflexión? Y es así como usted dice, ahora ya, desde hace dos meses, nomás hago un conteo de los casos, que fueron varias vidas inocentes, jóvenes, entre 20 y 25 años, que estaban disfrutando de un cumpleaños, o paseando en vehículos, y recibieron una ráfaga de metralladora, se les fue. Y bueno, nadie está seguro, es por eso, hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquiera, entonces, quiere decir que no están funcionando las instituciones del Estado, y más aún, sabiendo que las balas y las armas, la DIMAVE le está proveyendo a ellos, entonces, ¿en dónde estamos? ¿Dónde está el Estado paraguayo para protegernos? ¿Usted tuvo una comunicación formal con el Presidente de la República, con el Ministro del Interior, Arnaldo Yusio, ¿qué le dijeron las autoridades luego de haber conversado? Porque además de hoy ser padre de una persona fallecida, usted es la autoridad gubernamental de la zona. Con el Presidente no tuve ninguna comunicación, pero sí al Ministro Yusio, le dije todo lo que estoy denunciando públicamente, ¿verdad? Y bueno, en aquel momento me dijo que iba a ver qué iba a hacer, ¿verdad? Y solamente eso. Él envió, vino el Vice Ministro del Interior, el Comisario Pablo Ríos, él vino en nombre del Gobierno Nacional y creo que está todavía aquí por la zona y trajo las condolencias y quiso implementar un plan de política, de seguridad pública aquí. Mantuvieron una reunión esta tarde en la gobernación y no sé en qué terminó, ¿verdad? Y es lo que está por aquí, pero no hay una acción aún aquí en la zona, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Dicen que mañana van a estar por aquí, pero aquí no adelanta, como siempre ocurren, ocurren los hechos y vienen la gente de Asunción para apagar el fuego, digamos, y se quedan una semana, después nos dejan abandonados, huérfanos nuevamente, ¿verdad? No hay un plan, no tienen una hoja de ruta para combate al crimen organizado, ¿verdad? No es que vos venís y le das un genial a tu paciente y te mandás a mudar, ¿verdad? Aquí hay que tener un plan y ese plan influye en muchas cosas, ¿verdad? Incluye en muchas cosas, ¿verdad? Que se necesita, digamos, presupuesto, es lo que más reclaman. Justamente el viceministro me dijo eso, que no tienen presupuesto necesario para que se pueda hacer un trabajo en forma. El propio viceministro del Interior, comisario Pablo Ríos, me dijo eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no se viene una reacción, ¿verdad? Si la falta de presupuesto es el problema para el combate, ¿verdad? Gobernador, a modo de reflexión, ¿por qué considera usted que el crimen organizado está prácticamente todos los días matando a alguien? No ocurre solamente en Pedro Juan, aunque evidentemente con más frecuencia, pero estamos viendo que en otras zonas también incluso aquí en Asunción, en el Departamento Central, estamos viendo cada vez más hechos de sicariato. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su reflexión respecto a lo que quizá no estamos entendiendo al mirar la película del por qué ahora tantos casos? Bueno, la lucha del poder, ¿verdad? Es que ahora... Es que ahora... existen varios jefes, ¿verdad? En cada lugar se están formando jefes, ¿verdad? Esto creció. Ya no es solamente Pedro Juan, sino que en varios lugares existen varios jefes y la lucha del poder, ¿verdad? Hoy es tu secretario y mañana tu secretario te quiere quitar, ¿verdad? Y ahí empieza, y entre grupos... Y aparte de eso, se joden todos ellos también entre ellos y lógicamente que no se puede denunciar eso, digamos, en el ámbito judicial. Entonces, se arreglan de esa forma, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, es grande esto. El crimen organizado, como dice tu nombre, crimen organizado, está más bien organizado que cualquier empresa, que cualquier institución del Estado, ¿verdad? Tienen... Bien... Manejan muy bien ellos la situación. Y yo creo que esto que te estoy diciendo, también los agentes de seguridad conocen. Yo sé que el ministro Arnaldo Yusio conoce muy bien la zona, porque de lo que estamos hablando en varias ocasiones hablamos con él cuando estaba vivo aún mi hermano, el finado Robert Acevedo, ¿verdad? Hablamos sobre estos temas y siempre él coincidía, ¿verdad? Que es así cuando era ministro de la Sena, cuando fue... en épocas cuando fue fiscal. O sea que él conoce bien la zona. Yo por eso me extraña que él como ministro del Interior aún no ha planteado una política de seguridad. Porque aquí no adelanta venir a apagar fuego, digamos. Digamos, vienen 10 días y nos quedamos huérfanos meses y cada vez que ocurren estos hechos graves nos vienen, ¿verdad? Y bueno, eso no va a funcionar si es que... Eso es lo que puedo decirte, Santiago. Probablemente el gran desafío sea sostener esto en el tiempo. Gobernador, nuestras condolencias. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a usted y a las órdenes. Hasta luego, Fátima. Aguardando también lo que seguramente van a ser esos operativos de los que hablaba recién, porque si bien hay fuerzas en el lugar situadas, anuncian para las próximas horas una inyección importante en cantidad de hombres que puede llegar a Pedro Juan Caballero, ¿no? Sí, un plan de demostración de fuerza, diríamos, de momento, ¿verdad? De seguridad ciudadana en la frontera que está preparando la Policía Nacional como para mandar una mayor dotación de personal policial, pero sobre todo tácticos, ¿verdad? Que van a estar llegando en el transcurso de mañana. También vienen autoridades policiales como para reunirse también con las cabezas aquí de Pedro Juan Caballero y ver cuál va a ser el plano. Como dijo el gobernador, una hoja de ruta que se pueda materializar, ¿verdad? Ya que, como él dice siempre, vienen de Asunción y luego se abandona la zona. También están aquí los fiscales Alicia Zaprisa y Marcelo Pechis recabando todos los datos para ver si es que se pueden reunir más elementos y ver, bueno, cuál va a ser la primera acción, la acción uno, para poder combatir a los numerosos asesinatos que están ocurriendo aquí en la frontera. Gracias, señora. Muy amable. Sani, buenas noches. Buenas noches, Sani.